No, no es para impresionar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero la verdad que decir que... que... contento, ¿no? Porque creo que venimos de un proceso difícil de más de dos años del conflicto. El Comité contra la Tortura no está funcionando en la provincia. Donde el anterior intento fue el armar un castillo de naipes y cuando nos faltaba poner la última carta, no viene el caso ahora, pero por impugnaciones, creo, indebidas, el Comité se cayó todo ese castillo, que nos llevó un año de proceso. Hoy estamos en otro año nos ha llevado esto. Pero en medio de estos dos años hay personas que nuestra provincia no les garantizó el derecho. Y al conjunto de la sociedad creo que lo pusimos en falta con nosotros mismos como sociedad. Así que muy contento de haber llegado nuevamente a esta instancia y de, la verdad, de las cuatro exposiciones. También lamentar que había aportes valiosos en la anterior audiencia que se vieron, por lo menos, o maltratados o destratados o que no les permitió la situación volver a presentarse. Pero decirlo con Kevin Macar, en este marco un verdadero optimismo. Esto lo quise traer porque son los informes del Comité de la Tortura de los años 2013, 2014 y 2015. Que creo que es un material importante. Valoro también, quería agradecerle, lo invité personalmente al Procurador, y valorar la presencia de las autoridades del Ministerio, que saben que soy muy crítico al Ministerio. Y voy a explicar por qué en este punto en particular. Pero me parece que es importante que como Estado cambiemos esta situación. La ley del Comité tuvo modificación en la provincia. Antes la integraba el Poder Ejecutivo, ahora no la integra. Son cuestiones que después se pueden mejorar o se pueden discutir, pero creo que lo más importante es que se pongan de una vez en funcionamiento para que haya sujetos, para que haya personas que tienen derecho y que necesitan del Estado en su prevención, en su protección y que lo tengan. Yo, dicho esto, quiero sí ser muy crítico en cuanto a la etapa en la que nos toca conformar el Comité que doy por descontado, que en un mes o menos podremos elegir a los representantes y ponerlo en funcionamiento, que la legislatura tiene presupuesto específico votado para esto y que sería importante ponerlo con urgencia. Pero hay una cuestión que no puedo dejar de decir. Y es que creo profundamente que como sociedad, después de una década de ampliación de derechos y de sanción de estas leyes y de otras normativas, estamos en un ciclo que espero que sea lo más corto posible, de regresión en derechos, de retroceso, de cercenamiento. Y esto, no solo podría ser una opinión, pero si uno analiza el último informe de la Unistía Internacional, sobre Argentina está marcado así. Cuando uno analiza el informe del CELS, de este año está marcado así. Pero incluso cuando uno analiza informes de intelectuales críticos con los que no coincido en nada, como por ejemplo Beatriz Sardo, hablan de lo mismo, de negacionismo, de regresión, de graves retrocesos. Y esto creo que afecta directamente al tema que estamos hablando y al tema de la posibilidad de evitar tratos crueles, torturas y muertes y asesinatos en lugares de encierro. Y digo esto porque el último informe, que fue de 2015, y no sabemos el de 2016 porque no lo hubo, y creo que hay una falencia muy grande en estadísticas y en información pública y publicada del sistema penitenciario, teníamos la provincia, el triste promedio de un muerto por mes en lugares de encierro. 2015, que es el último informe que está, que debería haber sido publicado en el boletín oficial, lo pedí varias veces, nunca salió, todos los informes del Comité contra la Tortura por ley votada por esta legislatura tienen que estar publicados en el boletín oficial. Pero digo, estas cuestiones son contrarias al Estado de Derecho, a la doctrina internacional y a la garantía de los derechos humanos, pero hay algo mucho más grave, que es cuando los funcionarios que están designados para garantizar estos derechos, no sólo no los garantizan, sino que hacen publicidad y se expresan públicamente en contra de esto. Y lo voy a decir concretamente en tres casos. Voy a empezar por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que dijo, frente al asesinato de un joven rionegrino en la provincia de Río Negro, Rafael Nahuel, nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la fuerza le damos carácter de verdad. Gravísimo. Dicho en una Ministra de Seguridad de la Nación. Esto es justamente lo que posibilita la tortura, la muerte, el asesinato por la espalda, la impunidad, la falta de justicia. Pero tenemos otro. Uno de los problemas, nos decían los postulantes, abogados, estudiosos del tema, uno de los problemas que tenemos es la sobrepoblación, es decir, el hacinamiento, las dificultades en ese sentido, que lo tenemos sobre todo en Bariloche. Un lugar donde tenemos cerca de un 80%, si no me equivoco, el promedio en la provincia es un 10% de sobrepoblación. Hay lugares donde acá en Bienma no hay sobrepoblación, pero en Bariloche tenemos un 80% de sobrepoblación, me corregirá después la secretaria. Ahora, el Ministro de Seguridad de la provincia vecina, acá unos metros, si cruzamos el río, acaba de decir antes de ayer, salió publicado, prefiero a los presos amontonados. Declaración del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo nacional y provincial vecino. prefiero a los presos amontonados. Y para ir a la provincia de Río Negro, el Ministro de Seguridad, al que le he pedido interpelación varias veces, le acaba de responder a una jueza, subrayado y en negrita, una de las alternativas, frente a denuncias de accionar de la policía contra jóvenes a la salida de una escuela, que en eso, para ser honesto, si me, si lo encontrase, quería rescatar palabras de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que justamente denunció esta situación. Dijo la legisladora Silvia Paz, transmitimos nuestra preocupación sobre el hecho, de acuerdo a la crónica informada, es sumamente repudiable en tanto y en cuanto no se corresponde con la tarea que debiera cumplir el personal policial, cuya máxima previsa debe ser la prevención, persecución, investigación del delito y el cuidado de los bienes personales, etcétera, 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 y la integridad de nuestros vecinos en general, pero en particular de jóvenes, niños y mujeres. Esto que el Ministro de Seguridad de la provincia dijo en respuesta a la jueza, lo digo en palabras, lo leo, lo leo mejor, dice, una de las alternativas que pueden manejarse desde la jefatura de policía es excluir del diagnóstico, del diagrama policial las rondas, patrullas y peatonales en el barrio. Es decir, le dijo a la jueza, bueno, si usted quiere que el policía vaya identificado, no le muestre las armas, no los amenace apuntándole con las armas a los chicos y todo eso, lo que yo le puedo ofrecer es que liberen, que liberen el territorio. ¿Qué le respondió a la jueza? La jueza, y lo traigo porque justamente tiene que ver con el tema que estamos tratando y digo que es muy grave cuando desde los funcionarios públicos se hace esto. La jueza le dice, le recuerda al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia la plena vigencia del artículo 16 de la Constitución de Río Negro. Artículo 16 justamente es el artículo que nos impone estar acá. Si no tuviera este artículo en la ley capaz que no estaríamos acá. En la Constitución, no en la ley. En la Constitución. Derechos personales, dignidad humana. Capítulo 2. Artículo 16. Se reconoce el derecho a la vida y a la dignidad humana. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los agentes públicos que lo ordenen, induzcan, permitan, consientan o no los denuncien son exonerados si se demuestra la culpabilidad administrativa sin perjuicio de las penas que por ley correspondan. Esto es lo que la jueza le dice al Ministro pero además le dice póngase en conocimiento al señor Gobernador y a la Fiscalía de Estado a fin de que se adopten medidas ante la perpetración de este tipo de hechos. Digo, vuelvo al tema, me parece muy grave que no corrijamos desde el propio Estado discursos, prácticas, políticas en contra mismo de lo que las leyes y la Constitución nos establecen que tenemos que garantizar. Quiero pasar a otra cuestión que tiene que ver en este contexto, bueno, podría hablar del nuevo supremo entre supremos de la Corte, ¿no? Porque estamos hablando de tortura y justamente fue alguien que electo primero por decreto en contra de su mecanismo para ser elegido fue el autor ideológico y el que votó uno de los tres votos por el cual hay un fallo de la Corte que está vigente solo limitado por una ley que nuestros diputados y senadores nacionales trataron de corregir, pero está vigente el fallo de la Corte que permite que los torturadores máximos de nuestro país, genocidas, que secuestraron niños, que violaron, que todos los delitos aberrantes que se pueden conocer queden libres por el dos por uno. Es decir, apología de la tortura en marco de quien es el nuevo supremo de la Corte de Justicia. Entonces, quiero decir, sí, me están mostrando el cartelito, algunas cuestiones graves de nuestra provincia. ya lo dije, no funcionó durante dos años y medio el Comité contra la Tortura, pero tampoco funcionó en esta gestión de gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha y está acá el Procurador que no me deja mentir el Comité de Lucha contra la Impunidad porque son dos cosas que van asociadas y ese sí lo integran todos los poderes. La última reunión que se intentó constituir el Ejecutivo estuvo ausente. Tampoco funcionó que la preside la presidenta la legisladora que nos va a acompañar en el Comité contra la Tortura que es la Comisión de Seguimiento de Delitos Económicos de la dictadura. No se constituyó. Por lo tanto no la presiden. Ah, perdón. Bueno, la candidata la votamos para presidir. Ojalá la pueda presidir y se pueda constituir porque creo que estamos todos comprometidos con eso y que hoy estamos viendo como muchos delitos también vuelven asasiados a cuestiones represivas. Lo digo por tener en la Corte a quien tenemos y la gravedad institucional en la que podemos estar. Pero sí quiero mencionar dos leyes que son contexto y límite de esto que nos van a condicionar porque se modificaron en la provincia en forma regresiva a mi entender y por eso no las votamos como bloque. Que son la ley orgánica de la policía y la ley orgánica de la penitenciaría justamente. La de la penitenciaría quiero hacer mención además porque que bueno que tiene que ver con esto, ¿no? Se hizo en un contexto donde se escapaban los presos. Entonces parecería que como antes se dijo prefiero que que estén hacinados hubiésemos votado una ley porque preferíamos que no se escaparan. Pero en esa ley cometimos cuestiones graves. Retrocedimos en términos de garantía y de derecho pero retrocedimos en términos que volvimos a militarizar un sistema penitenciario. Eliminamos yo escuchaba y comparto los diagnósticos sobre el tema de la educación. el 87% de nuestros presos que sí creo que para decir una buena disculpenme pero estamos excedidos en el tiempo. Voy terminando. Vos no. uno de los problemas que decían es la educación. Iba a decir una buena justo. La voy a decir. El promedio de nuestra provincia el 80% de los presos son condenados. Cuando el promedio del país el 50% o el 40% son procesados que es un dato importante. Y también creo que la nueva reforma procesal penal nos debería colaborar a la celeridad de estas causas. Pero tenemos ¿quiénes son los sujetos que tenemos que atender en costo? Son jóvenes pobres sin educación sin trabajo. El 87% tienen educación secundaria o educación obligatoria y completa. 87% y la ley de la penitenciaría eliminó la dirección de derechos humanos y educación que la contemplaba la anterior ley que era de los 80. Y la ley del siglo XXI eliminó la dirección y digo cuando uno organiza desde el Estado un organigrama define las políticas a las que le va a dar. ¿A quién va a ir este comité contra la tortura? Antes hubiese ido en la penitenciaría a la dirección de educación y derechos humanos. No está más. Cuando tenemos el 87% que no terminó la educación que nuestra misma ley de la provincia establece como obligatoria. Al ingresar a la penitenciaría a un lugar de encierro el 77% eran desocupados o informales. ¿Sí? El 58% son menores de 35 años. Estos datos los obtuve de él los que saben más me corregirán del sistema federal. ¿Sí? Porque no tenemos estadísticas provinciales públicas publicadas transparentes. Pero para ir cerrando ¿Eh? Por favor. Bueno, creo que es algo importante. Hace dos años que estamos tratando de poder consagrarlo. Pero voy a tratar de ser... Por favor, legislador, repite. Voy a ser breve. Hemos tenido todo el tiempo. Ojalá se hubieran podido discutir con más tiempo en muchos más lugares institucionales, democráticos, estas políticas. Por eso le pido un par de minutos, no es más que eso. Pero el Comité contra la Tortura no funcionó. Hay sobrepoblación, hay tortura, malos tratos, muertes. Yo quiero mencionar acá la de Santiago Sagredo en la comisaría... Y no solo en las penitenciarias, en la comisaría cuarta de Chipolete. Hay denuncias pocas porque hay mucho temor a represalias y para eso tiene que funcionar el comité. Para eso se puede... Hay que tener contacto directo. Hay muertes violentas, hay medidas de fuerza que también son riesgos. Pero además, como creo que lo mencionaron como propuesta y me parece muy importante, estamos faltos de políticas de prevención y de prevención social con niños y con adolescentes. así que por el tiempo quiero terminar agradeciendo a los organismos de derechos humanos que sostienen muchas veces estas políticas, felicitar a los postulantes por el coraje de en este contexto asumir una práctica institucional que debe ser del Estado para que vayan como representantes del Estado a garantizar derechos y espero que a la brevedad podamos estar coincidiendo más allá de las diferencias políticas que legítimamente tengamos en que hay un instituto que vuelve a funcionar en la provincia de Reunión. Muchas gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.